La Santoto Tunja ha sido pionera y generadora de progreso en la capital boyacense, contribuyendo altamente en su desarrollo. Hoy nuestros 127.167 metros cuadrados nos hacen sentir memorables e innovadores. Conozcámoslos a continuación. Posicionándonos desde 1996 con el edificio Luis Carlos Perea Sastoque, en el año 2000 crece nuestra infraestructura con la construcción del edificio San Alberto Magno y en el 2003 se realiza la restauración del antiguo convento Santo Domingo, todos ubicados en el centro histórico de la ciudad de Tunja. Con el crecimiento de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, se ofrecen espacios que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje pensados para apoyar a los estudiantes a la hora de hacer sus prácticas, contribuyendo en su bienestar, acercándolos a la investigación, el desarrollo de sus habilidades y brindando experiencias únicas con la exclusividad, con el propósito de facilitar espacios de ambientes académicos y administrativos para el cumplimiento de las funciones universitarias. Nuestros espacios también están pensados para que docentes y administrativos realicen sus labores en lugares altamente dotados, con la más alta tecnología que contribuyen en su estado físico y emocional. Para el año 2003, nos expandimos al sector nororiental de la ciudad con la proyección y construcción del campus Avenida Universitaria y sus espacios deportivos que llegaron para ofrecer a la comunidad universitaria variedad de opciones a la hora de practicar un deporte. En el año 2019, dimos un imponente paso en materia de desarrollo e innovación, contribuyendo al fortalecimiento integral de espacios académicos para el desarrollo investigativo, la consolidación de los laboratorios, el bienestar de la comunidad académica y administrativa y un centro de convenciones para 891 personas que está a la vanguardia de los mejores de la región. Con su creación, la universidad responde a los retos de desarrollo y crecimiento de la ciudad, lo cual se reconoce como una línea marcada de urbanismo, comercio y productividad empresarial, brindando además un servicio de alta calidad bajo el cumplimiento de toda la normativa en espacios académicos. Adicionalmente, contamos con Santoto Store, un área de 117,2 metros cuadrados para el posicionamiento de la marca que surgió como estrategia institucional del Plan de Desarrollo 2020-2022, ubicado en el Centro Comercial Unicentro Local 1-106. Hoy nos consolidamos fuertemente en la región en materia de infraestructura física, contribuyendo significativamente en la educación de quienes escogen nuestra Santoto Tunja como su alma mater para el cumplimiento de sus sueños. En la Santoto Tunja somos desarrollo, somos tomasinos.